Descubriendo la magia interior Como ya saben, desde que caí en aquel pozo de cristal, cuando siento emociones fuertes, mi vestido se ilumina y ¡puff! Algo mágico sucede. Sí, por cierto, ¿ya tienes ese asunto bajo control? Bueno, es por eso que hoy están aquí. Quiero que me ayuden a sentir emociones fuertes para aprender a controlarlas. La práctica hace al maestro. Naomi, ayúdeme a sentir enojo. Imagina que no para de llover. O cuando te roban el último pan dulce. ¿En serio es tu mejor esfuerzo? O piensa en una hechicera que trata de conquistar el reino tantas veces que ya no las cuentas. Gabe, hazme sentir ansiedad. Ok, lo que ordene. ¡Volvió el hada polilla! ¡Los duendes escaparon! ¡Su cetro se perdió! ¡Son demasiadas cosas! Solo te conté esa historia porque querías que te pusiera triste. Sí, pero tenías que incluir la parte del cachorro perdido. Sabía que lo controlaría. ¿Bien? ¿Misma hora mañana? ¿Chicos? ¿Dónde están? ¡No! ¡No!